hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco y si invito a que pasen chequen la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más desagrado y de igual manera los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo y pues ya saben que aquí encontrarán de todo un poco y pues en esta ocasión les quiero compartir una de las cositas que me gustan un pasatiempo que tengo que que es el de llenar estos libritos que son de destreza tu mente son sopas de letras también vienen laberinto el sudoku que realmente parece no soy tan buena y se requiere de mucho tiempo de estrategia y paciencia y pues les quiero compartir vamos hoy a buscar palabritas juntos acompáñenme ustedes me van a decir cuando esté ustedes las encontraron más rápido que yo y pues miren las que vamos a buscar son trapecio deltoides redondos romboides soleo extensor occipital piriforme nasal superficial bíceps y pectoral así que vamos a comenzar y el primero que llegó a ver si es este pectoral y pues ajá y no quiere pintar hoy mi hoy mi colorcito lo vamos a marcar así porque me es difícil por el teléfono que les estoy este grabando pero lo voy a hacer así mejor lo voy a rayar nada más para ir distinguiendo las palabras y después vamos a ir rayando para este ya checar cuáles son las que ya tenemos romboides 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 también aquí está romboides romboides como los niños en la escuela así romboides después vamos a buscar otra a ver cuando sale deltoides 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 son súper sencillos no es tan complicados deltoides ahí está también vamos a ver aquí está superficial 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 aquí está vamos a a remarcarle y también este de aquí que que no le remarque bíceps bíceps vamos a ver con el otro encontramos en la sal nos falta más sal occipital aquí está occipital piriforme piriforme ahí ya lo encontré aquí está piriforme piriforme porque recuerden que estas sopas de letras pueden ir de forma horizontal de forma vertical las podemos encontrar inclinadas de abajo hacia arriba y comenten ustedes cuál es su pasatiempo favorito si conocen estas sopas de letras extensor extensor la manera de buscarlas pues de repente es encontrando así una palabra una letra y guiándote para ver si forman una una palabra y pues vamos a ver cuál otra extensor extensor soleo soleo redondos aquí está redondos me parece que sí redondos redondos me fui hasta la n redondos trapecio hay que buscar una t trapecio hay que buscar una t aquí está trapecio nos falta soleo extensor nasal y bíceps aquí está la n y bíceps yo creo que ustedes ya las encontraron pero no me quieren decir verdad nasal soleo yo creo que aquí sí me voy a soleo aquí está soleo ahora vamos a buscar extensor ya llevamos 5 minutos no puede ser pensé que iba a ser en más este o en menor tiempo extensor extensor a ver quito los dedos para que me ayuden a buscar ahí aquí está extensor y andaba buscando muy lejos acá en el centro y estaba en una orilla extensor nos falta nasal y bíceps ya únicamente bíceps ya lo encontré bíceps ya lo habían visto pero no me querían decir bíceps y ahora solamente me falta nasal nasal aquí está nasal y pues ya completamos nuestra sopita de letras que fueron trapecio deltoides redondos romboides oleo extensor occipital piriforme nasal superficial bíceps y pectoral en 7 minutitos así que muchas gracias por haberme acompañado espero que pues también hayan encontrado hay algunas palabras déjenme saber en los comentarios en qué momento ustedes las descubrieron primero que yo y pues nos vemos hasta la próxima se me cuida bye 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 ¡Gracias!